La verdad que es un placer haber compartido estas clases, estamos con más ahí, se va a despedir de la pista de aprendizaje, ahora ya nos toca ir al examen, vamos derecho por ahí, y miren que difícil que esta la tiene que hacer, ahí sin tocar nada, va regulando, ah, eso iba a ser, perfecto, y vamos ahí, muy bien, excelente, está muy difícil, los que vienen a las pistas lo saben, ella ya se está yendo, y miren, miren, miren lo que es esto, ah, ¿quieren saber el tip para no tocar? Vengan, ¿no es cierto? Bueno, pero dejamos otras alumnas, Cintia, Amati, que están en una competencia sana, como la estuvo Luz con Lulú y con vos, así que bueno, la voy a extrañar, le dije, así que lo hago en público, porque la verdad que era clase muy muy divertida, y muchos aprendieron, de los videitos de esas, cómo estacionar, así que bueno, nos vamos, y aprendieron lo que no hay que hacer, que hay que bajar un chiquitito más la velocidad, en esos lomos de burro chiquitos, pero bueno, ahí está, y nos vamos, gracias por todo, y será hasta una nueva Chango Fest, que vamos a hacer, vamos a la izquierda, a la derecha.